Amigos de Fernando, me encuentro con la guapísima Mal Rendón Pues que ya llegó a Guayaquil y que tuvo una gran bienvenida con tantos fans Si, la verdad que fue un recibimiento increíble Muchas gracias a todos los que estuvieron ahí acompañándome En esta bienvenida espectacular, una invasión marciana verdaderamente Y la verdad que me puse muy feliz de verlos ahí Espero verlos otra vez muy pronto para seguir dándonos abrazos Seguir tomándonos fotos y devolverles todo ese apoyo y todo ese amor que me dieron ¿Te esperaba ese gran recibimiento? El aeropuerto estuvo lleno y fue una gran agravía Sí, no, bueno, la verdad me esperaba a 10 personas No esperé que sea tan grande, la verdad que no lo dimensioné así Pero qué felicidad, qué felicidad ver tanto apoyo Qué felicidad se siente ver que sí conecté con mucha gente Que se conectaron con mi historia, con mi voz Y nada, me puse muy feliz ¿Cómo te sentiste cuando te dijeron que tenías el tercer puesto en ese momento? Bien, la verdad yo creo que desde que ya dijeron que estaba en el top 3 Me sentí con calma porque sabía que de igual manera iba a tener el contrato de las dos canciones con Sony Entonces para mí fue como que uff Y también, bueno, cuando ya me dijeron, claro que me agüité Esa palabra la descubrí en México Me agüité un poco, pero sí fue como que bueno, ya tengo la canción Me ahorro el siguiente momento de estrés, ya no lo voy a vivir Ya sé que sí voy a estar igual con Sony en estas canciones Y ya, ya estoy Bueno, cuéntanos, ¿qué se viene más adelante con Mar? Bueno, ahorita ya sacamos mi nuevo sencillo Déjame Ir Que ya está disponible en todas las plataformas digitales También pueden ver el video oficial en YouTube como Déjame Ir de Mar Rendón Y también se viene otra canción con Sony Y depende de cómo le vayan a estas canciones Así que sigan escuchándolas Depende de cómo le vayan para que siga trabajando de la mano con ellos Y pueda seguir sacando mi música, mis composiciones Y que siga escuchando mi historia a través de las canciones ¿Cómo te animaste a hacer una canción de Patti Cantón? ¿Eres fan de ella? ¿Cómo fue? ¿Cómo nació la idea? Soy muy fan de Patti Pero la verdad que las canciones nos las escogieron de Sony Porque querían aprovechar todo el boom mediático que estaba teniendo la academia Y es muy importante que al salir de un reality Los participantes hagan las cosas lo más pronto posible Porque esa emoción a veces va cayendo y va cayendo y va cayendo Entonces hay que aprovechar la euforia del momento Y por eso escogimos canciones que eran covers Temas ya emblemáticos que la gente ya se sabía que ya podía corear Para que puedan acompañarnos en los conciertos, en las firmas Y ya luego sacar nuestra música original Mucho dice que si Mar se queda aquí en Guayaquil O vuelve nuevamente para México Pues hasta ahora yo creo que sí voy a volver Estoy planeando volver a mediados de septiembre Y sí estoy planeando quedarme allá Pero hay que ver día a día cómo van ocurriendo las cosas Tengo muchas oportunidades de trabajo allá Entonces sí siento que sería una buena idea irme a radicar allá Para esta carrera musical ¿Quién te gustaría iniciar un featuring aquí en Ecuador? Un featuring Me gustaría con... Uy, hay muchas bandas que me gustan Pues yo creo que con Ren La gente siempre me pide que con Ren cae Entonces yo creo que con él sería una buena idea Y uno internacional ¿Una internacional? Uno internacional, me gustaría con Moderato Con Rey, bueno también con Pati Cantú Me encantaría Mon Laferte, quién sabe Un dueto de Amarrame de dos chicas Vimos pues que también vas a abrir el concierto de Carlos Vives ¿Cómo te sientes? ¿Cómo recibiste esa noticia? Ay bueno, me puse muy feliz Porque justo para... Para Eres Tú, que sí le voy a cantar en el concierto Me inspiré mucho en la música de él Claro que es música para piezas, ¿no? Para alegrar a la gente Y a mí me gusta traerle mucha felicidad a la gente Entonces siento que va a ser un conciertazo Estaré presente ahí Pero también tendré el honor de abrirle con música mía Así que espero que la gente lo disfrute mucho, mucho, mucho Ya la gente me pide también un concierto ¿Para cuándo? Pero ya la vemos a Mar Rendón en un concierto Muy pronto Bueno, esperemos que con Sony podamos hacer algo pronto allá en México Y ya los voy a convencer para que vengan a Ecuador Para que tengamos así el mejor sonido En la mejor puesta en escena Que todo salga espectacular Y que sea un conciertazo Mar, si no hubieras sido tú una cantante ¿Qué te hubiera gustado ser? A mí me hubiera gustado ser dermatóloga La verdad me gusta mucho sacar granos Me gusta mucho sacar puntos negros Me gusta mucho el cuidado de la piel Entonces siento que me hubiera gustado ser dermatóloga Pero no siento que hubiera aguantado estudiar medicina Porque para ser dermatóloga Y para usar un bisturí Tienes que estudiar medicina Y no me hubiera aguantado tantos años de carrera Bueno, pues entonces Puedes regalarles un saludo A todos los seguidores de Farándula Suave Claro, les regalo un saludo A todos los seguidores de Farándula Suave De parte de Mar Rendón Muchos besos Lo cantas un poquito Pues déjame ir A ver Guarda tus palabras Y déjame ir ¿Quién dijo que una mentira puede ser feliz? Más que la verdad Amor no hablaba de mí Muchísimas gracias Gracias a ustedes Son cosas que no se tomó de pie No ¡Gracias! 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 ¡Gracias!